¿Como era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu...? Avento. Avento. Vale. Le agradezco es que me dijo que no me haya puesto perfume y me estaba echando un poquito de colonia aquí. Me ha hecho llorar y todo el humo. Bueno, vamos a ir con la tercera moleja. ¿Te va gustando o no? ¿Si o no? Bueno, vale, pero cuando sale la gente así lomos, enloquecidos, ahí... ¿Si? Y después nada, relax, ahí que bailen, o estén bailando en un momento ahí también, ahí. ¡Locura! ¡Vamos con la tercera pareja! ¡Adelante! Ellos son... Ese me caen como perros. Eri... y Noemí. Ellos van a bailar Amor en la Luna, de Efrem. ¿Preparados? Música DJ. 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 Las estrellas serán los testigos Mi ojo en tu cuerpo Como al imprimir mi beso He vencido de amor en mi alunar Las estrellas serán los testigos Gracias